Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En una encuesta recién publicada por Rasmussen Reports, el expresidente Donald Trump ha logrado su mayor ventaja sobre el presidente Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La encuesta mostró que Trump superó a Biden con un 47% a 40%, con el apoyo de mujeres e independientes. Esta encuesta es la primera prueba de las elecciones generales de 2024 desde que se publicó la semana pasada la acusación de dinero secreto de Manhattan contra el presidente número 45. La encuesta se llevó a cabo antes de la audiencia del martes, durante la cual Trump se declaró inocente de 34 cargos. A pesar de los problemas legales que rodean a Trump, los votantes parecen despreocupados por estas acusaciones y están dando su apoyo al expresidente. En febrero, Trump estaba detrás de Biden 42% a 45% en la última vez que la firma nacional de encuestas realizó una encuesta cara a cara en 2024. Sin embargo, esta nueva encuesta muestra una clara ventaja para Trump en las elecciones de 2024. En un tuit del miércoles en el que se burlaba de los resultados, Rasmussen mostró sus números de febrero y escribió, reversión de la fortuna, contraproducente estrategia masiva. La encuesta ponderó más a los demócratas que a los republicanos e independientes, 36%, 33%, 31%. Biden también pareció débil contra el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien tiene una ventaja aún mayor, 46% a 38%. Tanto DeSantis como Trump parecen tener un buen desempeño entre las mujeres y los votantes independientes, que han sido identificados como clave para ganar en 2024. Trump supera a Biden entre las mujeres, 47% a 39%. DeSantis lidera entre las mujeres 43% a 39%. Recordemos que Trump anunció su candidatura en noviembre, y desde entonces ha estado trabajando duro para ganar el apoyo de los votantes en todo el país. A pesar de los desafíos legales y los titulares negativos en los medios, Trump sigue siendo un candidato muy fuerte y ha logrado consolidar su posición como líder en la carrera presidencial de 2024. Continuaremos siguiendo de cerca la carrera presidencial de 2024 y proporcionando actualizaciones sobre los últimos acontecimientos en nuestro canal de noticias. Gracias por sintonizarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.